Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo aclarar los codos y las rodillas para siempre. Ustedes saben que a mí me gusta mostrar las diferencias, así que estos son mis resultados. Mis codos no eran tan oscuros ni mis rodillas, pero definitivamente se me pueden oscurecer si no sigo las recomendaciones que me dio la dermatóloga. Por favor regresen como siempre a estos videos para ver sus resultados. Recuerden que todos somos diferentes y todos vamos a obtener resultados diferentes, unos más rápidos que otros. Muchas personas sufrimos este pequeño problema y nos da pena mostrar esas áreas. Así que en este video les voy a dar una serie de pasos que tienen que seguir. Quédense al final del video para darles unas recomendaciones por dermatólogos que seguro no conocían, que yo tampoco conocía y que son muy importantes para prevenir. Y bueno, comencemos con el video. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es exfoliar nuestra piel. Les recomiendo que hagan esto durante la ducha o después de bañarse. Les voy a dar tres tipos de exfoliaciones, no tienen que ser todas, solamente escojan una. La primera, lo único que vas a necesitar es bicarbonato de sodio y leche de vaca. Entre más grasosa la leche, por decirlo así, mucho mejor. Vas a agarrar una cucharadita de cada uno de estos ingredientes y lo vas a mezclar hasta formar una pasta. Si su mezcla es muy espesa, agréguenle poquita más leche hasta que formen una pastita así suave. Van a aplicar esto en movimientos circulares, no vayan a tallar muy fuerte, simplemente para retirar la piel muerta de esa área. Y la otra forma de exfoliar es usando azúcar y aceite de olivo. Y este es un exfoliante natural también. Una cucharada de azúcar y una cucharada de aceite de oliva. Primeramente lo que vas a hacer es aplicarlo sobre el área y después con una lufa, si gustan, una esponjita esa, le van a dar círculos suaves, no se anden tallando fuerte porque esto no es bueno para la piel. Háganlo suavemente o simplemente con las manos, pero traten de no hacerlo tan fuerte. La tercera exfoliación consiste en agarrar un limón y meterla en bicarbonato de sodio, como pueden ver aquí, y después la van a agarrar y con movimientos circulares lo van a aplicar sobre su rodilla. Eso es todo lo que tienen que hacer y no lo hagan tan fuerte. Lo pueden hacer directamente de limón. Me gusta esta mucha porque es menos cochinero. Y les da resultados más rápidos porque el limón tiene vitamina C y esto también nos va a ayudar a reafirmar. Después de hacer cualquiera de estas mixturas, ahora lo que vamos a hacer es humectar el área. Lo que vas a necesitar es aloe vera, aceite de oliva y un limón. Vas a agarrar una cucharada de cada ingrediente y después lo vas a revolver muy bien y después lo vas a aplicar sobre la rodilla o el codo. Es muy importante que aquí se den un como ligerito masaje. Hay mucha piel que estaba doblada en esa área, así que es muy importante que se metan entre cada capita de la piel. Suena raro, pero masajéenlo muy, muy bien y no lo hagan tan rudo, no es necesario. Y van a hacer esto por la noche porque tenemos limón. Si hacen esto durante la mañana y salen al sol, esto va a hacer que las manche mucho más. Así que háganlo por la noche. Y en la mañana, si gustan, enjuáguense las rodillas o los codos porque es muy importante también quitar el limón que quedó de la noche anterior porque se van a manchar más. Así que muy importante eso. Y si van a salir descubiertos, no se les olvide usar crema del sol, eso es muy importante. Y es muy importante también ser muy constantes con esto. Lo pueden hacer de dos a tres veces por semana, no más, porque no quiero que dañen su piel. Esta es una forma de humectar la piel con cosas naturales, pero también si quieres puedes ir a la farmacia y comprar una crema que tenga vitamina C. Y se la aplican por la noche y al siguiente día igual enjuagar y se ponen su cremita solar para que no se vayan a oscurecer el área mucho más. También hay otras cremas, no se las puedo recomendar porque estas son ya por dermatólogos y solamente ellos se las pueden dar. Así que como todos somos diferentes, es importante saber que su dermatólogo les recomiende la crema adecuada. Así que no les puedo dar, lo siento, el nombre de estas cremas, pero sí una que contenga vitamina C. Si tienen algún nombre de alguna que ustedes conozcan e incluso usen, igual ayúdenme con esta información. Se los agradecería muchísimo. Déjenla aquí en los comentarios para que todas nos podamos ayudar. Chicos, si hacen este velitratamiento, por favor regresen como siempre a estos videos para ver sus resultados. Recuerden que todos somos diferentes y todos vamos a obtener resultados diferentes, unos más rápidos que otros. Ahora chicos, es muy importante que escuchen la siguiente información porque si no lo hacen, lamento decirles que no les va a funcionar el tratamiento y se les va a volver a oscurecer los codos. Y estas son recomendaciones que me dio una dermatóloga, así que por favor continúen viendo. La razón por la cual se oscurecen estas áreas es porque hay muchísima fricción en esas áreas. Por ejemplo, si estamos hincados, rezando en el piso, o si trabajamos en algo en donde estamos hincados o recargados en sillas por mucho tiempo, eso va a hacer que la piel se vuelva muy muy gruesa y con el tiempo se va a ir manchando y manchando. Porque hay mucha acumulación de células muertas. Así que el color oscuro no es pigmento, no es melanina. Se oscurece porque la piel se vuelve gruesa. Y la piel, chicos, no está sucia en esas áreas. Quizá muchas mamás les digan eso y se ponen y se tallan muy 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 fuerte para quitar el oscurecimiento. Y chicos, eso es lo peor que pueden hacerle a estas áreas. Por favor, díganle a sus mamás de que dejen de decirles que es mugre o que es suciedad. Porque ese no es el caso. Pero también hay condiciones médicas que hacen que se oscurezcan los codos y las rodillas. Pero para estas cosas hay que visitar un médico y un dermatólogo para que ellos les digan exactamente qué es lo que está causando estas cosas. Chicos, estos tratamientos sí funcionan. Pero necesito de que sean muy muy pacientes. Estos tratamientos les va a ayudar como a blanquear esa área. Pero no se va a deshacer del problema principal. Si ustedes no dejan de hacer pencarse o de recargarse, de poner, de frotar esas áreas, nunca se les va a quitar esa piel oscura. Esta receta les va a ayudar a exfoliar, blanquear y a humectar. Que es lo más importante en el mantenimiento de los codos y las rodillas cuando están muy oscuras. Para que el problema desaparezca por completo, si siguen estas recomendaciones, les va a tomar de dos a tres meses. Es mucho tiempo para muchas personas. Y como les mencioné, estos tratamientos, belly tratamientos, les va a funcionar de momento. Pero quizá, pero si no siguen estas recomendaciones, se les va a volver a oscurecer esa área. Y luego van a tener que volver a este video a seguir con otro tratamiento. Y así se la van a pasar el resto de su vida. Es bueno prevenir siempre. Y bueno, así que ya saben, sean pacientes y consistentes. Es solamente de cambiar buenos hábitos. Si trabajan en algo, como les mencioné anteriormente, traten de conseguir como un colchoncito. Algo que puedan, algo muy portátil que puedan llevar a su trabajo o algo. Este, y traten, y si se van a recargar en una sillita, igual traten de buscar una almohadita o algo que les ayude a recargarse. Cuando vayan a la iglesia y recen ahí, traten de colchonar. Traten de hincarse en la barrita esa que tiene el cojín. No directamente del piso o como les digo, llévense su colchoncito. Aunque se vean raras, pero eso les va a ayudar mucho. Es solamente cosa de formar buenos hábitos con estas cosas. Y como siempre les digo chicos, tomen mucha agua. Porque esto los va a ayudar a hidratar por dentro. Y eso es muy importante. Para que tengan mejores resultados, manténganse humectados y tomen mucha agua. Esto se los voy a decir en casi cada video que les dé de belleza. Porque eso es como que la cosa número uno para tener la piel bonita. Y bueno chicos, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado y ayudado. Si tienen alguna otra recomendación de videos, déjenmelo saber aquí por favor. No se les olvide ver estos otros videos que tenemos por acá. Los quiero y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!